Informamos que un hombre fue encontrado muerto en unos terrenos baldíos de sector residencial Los Fiallos de la comunidad El Pinito en Sabaneta de esta ciudad de La Vega. Hasta el momento se reconoce la identidad debido a que no portaba ningún tipo de documentos. Es una persona de sexo masculino, tezo, oscura, vestido con un t-shirt color azul, un pantalón deportivo color gris y unos tenis de color blanco. Al lugar se presentaron las autoridades policiales, el médico legista, los restos, fueron trasladados a la morgue del hospital para los fines de autopsia y determinar la causa que originaron la muerte. Gracias por ver el video.